Hey, con esta si que nos fuimos lejos, algo diferente para todas esas nenas chulas por ahí. Adelante en la casa, ya tu sabes, dos flow record in the building. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Te tiro a la cama y te la meto a ti completa. Suavecito mami, yo no tengo prisa. Tu movimiento erótico, ¿quién lo utiliza? Dale, dame un chin, quítate el G-Trim. You can have a your way, como Belgae King. Empezamos un ice cream, este es mi galaxia. Le hago el favor y no me da la gracia. Me ponte de espalda, al estilo doggy. Nosotros lo matamos usando el adobe. Esto es high tech, hasta tecnología. Búscate a tus amigas para hacer una orgía. Un trago, dos tragos, nos besamos y yo te lo hago. One drink, two drinks, un choc de tequila y te quito el G-Trim. Me gusta tu movimiento. Me gusta tu movimiento. Tú me ya quedas, la siento. La siento, aprovecha el momento. Yo quiero que tú, conmigo te vayas. Espero que tú, no tires toalla. Quédate conmigo. Yo quiero que tú, conmigo te vayas. Espero que tú, conmigo te vayas. Quédate conmigo. Un trago, dos tragos, nos besamos y yo te lo hago. One drink, two drinks, un choc de tequila y te quito el G-Trim. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Teta. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Teta. Tú encima de mí, yo agarrando tela. Teta. Te tiro a la cama y te la meto a ti completa. Suavecito, mami. Yo no tengo prisa. Tu movimiento erótico, quien lo utiliza. Me gusta tu movimiento. Me gusta tu movimiento. Tu bella, que la naciento, aprovecha el momento. Yo quiero que tú, conmigo te vayas. Espero que tú, no tires toalla. Quédate conmigo, yo quiero que tú, conmigo te vayas. Espero que tú, no tires toalla. Quédate conmigo, yo quiero que tú, conmigo te vayas. Quédate conmigo, yo quiero que tú, conmigo te vayas. Espero que tú, no tires toalla. Quédate conmigo. Quédate conmigo.